Que podamos seguir apostando al futuro de las siguientes generaciones, que se puede invertir el dinero del pueblo en los hijos del pueblo, por supuesto que es el mejor dinero invertido y tiene que ver con el futuro de muchas y muchas generaciones. En la Sierra Norte se comprometió a impulsar la construcción de un campus de la Universidad Pedagógica Nacional. En una acción conjunta con la presidenta municipal de Hueyapan, Pascasia Cecilia Jaimelino, se concretará este proyecto en beneficio de la región. De la mano de ella, con la gestión de ella, con la participación de ella, con su recurso de ella y con todo el apoyo del Estado, las instalaciones para la Universidad Pedagógica Nacional, con mucho gusto. Entonces hoy estamos aquí para hacer este tema, estaremos afinando los detalles. Más tarde, se trasladó a Tlatlauquitepec, donde ante docentes de esta zona, reconoció su labor en la formación de las nuevas generaciones. Como parte de la convivencia, entregó vales por la educación. Hoy el gobierno del Estado está presente aquí como gobierno para reconocer el valor, reconocer todo el aporte que hacen ustedes y entendiendo que el México que hoy vivimos, sin duda solamente puede entenderse porque pasó por las manos de una maestra y de un maestro. El mandatario reiteró su compromiso con la educación a través de acciones trascendentales como la construcción de Ciudad Universitaria II en la zona de Balsequillo, con una inversión de 1.200 millones de pesos que tendrá acceso para 32.000 alumnos. En su gira de trabajo por Hueyapan, entregó una constancia de rehabilitación de la telesecundaria a Josefa Ortiz de Domínguez, que tuvo una inversión de 1.543.000 pesos. Para CET Noticias, A. Norales.